Hace como 45 mil años, nuestros ancestros desarrollaron el pensamiento abstracto, lo que les permitió inventar lenguajes simbólicos como el arte, la música y la religión. En las paredes de las cavernas primigenias, plasmaron imágenes que reflejan su vida, con animales mágicos y antepasados poderosos a los que invocaban para obtener su ayuda en la cacería. Siempre que cazaban, después de comer, celebraban alrededor del fuego, danzando, cantando y echando relajo. Estos pequeños espíritus rupestres nos recuerdan que un día, todos los pueblos reunidos bailaremos para celebrar la destrucción de las armas y la paz mundial. ¡Suscríbete al canal!